Un poquito de problemas en cargar. ¿Qué tarjeta tienes, Enki? Tengo una GTX 770 de edición de 4 GB. Obviamente hoy día hay más poderosas, pero en su momento era una de las más poderosas, de hecho. Hace tiempo la compré, ya tengo dos años con ella. Tres años, no, dos años o dos años y medio más o menos. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal en este Nexo, en este match. Vamos a ver qué tal nos van a demostrar estos chicos. Vamos a cambiar de canción. Venga, señoras y señores, en este mapa antiguo llamado Apetiosis, tenemos del lado superior izquierdo al jugador de Next Gaming. Y ahora lo tenemos en edición Protoss. Él es Shelby, señoras y señores. Parece ser que alguien tiene lag. Infernal tiene lag. Dios. Y pues bueno, del lado inferior derecho tenemos el jugador de Next Gaming. También tenemos directamente al jugador Camus como Terran de color rojo. Y alguien en serio está teniendo lag. Así que si alguien está teniendo lag, por favor salgan para que no haya ningún tipo de problema. Sí, Infernal, si me estás escuchando, por favor sal de la fiesta, por favor, para que podamos continuar. Sí, no hay duda que es Infernal. Bueno, vamos a esperar y pues bueno, ya en este momento ya no vamos a invitar a Infernal, ya que está presentando ser un lag bastante, bastante fuerte. Así que disculpen chicos, disculpen lag por parte de Infernal, que es un espectador con nosotros. Es muy raro que esto nos pase, chicos. Bueno, ya sacamos a Infernal, señoras y señores. Y ahora sí, como Dios manda, vamos a continuar con esta partida. Vemos que el señor Camus ya está poniendo lo que sería su depósito de suministros, bastante bien. Vemos que también este SV, este Proof, perdón, ya anda saliendo a la carrera para ver qué está haciendo el Terran. Vamos a ver que esto va a ser bastante interesante, ya que el jugador Shelby se caracteriza por ser muy bueno con Terran y no con Protos. Así que vamos a ver cuál va a ser su papel en este Nexo Denki, chicos. Esperemos que tenga muy buena reacción, pero sobre todo es práctica para Camus, ya que de alguna manera él ayer demostró, como ya he dicho, demostró un papel increíblemente bueno en contra del jugador Destroyer de New Angels, que la verdad es que es un jugador bastante sólido. Y a pesar de que Camus iba ganando la partida el día de ayer, chicos, no se la pudo llevar porque le dio un revés bastante importante el jugador Protos. Más sin embargo, vamos a ver, vamos a ver ahora el progreso de Camus, vamos a ver qué tal ha mejorado su TVP. Y pues nada, solamente estamos a expectantes de que Camus nos dé una partida épica justo como la de ayer. Vamos a ver que Camus está viniendo directamente aquí, cruzando lo que sería el carril izquierdo del mapa. Muy bien, lo está haciendo Camus, es un jugador que también se destaca por obtener información rápida y certera. Y pues, Dios. Está preguntando Neo que si no subimos la final de la Liga Selnaga. No, aún no la subimos, pero justamente terminando esta transmisión, mi querido Neo, me voy a dar a la tarea de subirla, ya que ayer por motivos personales me fue imposible subirla, pero hoy con mucho gusto la estaremos subiendo. Y pues bueno, un saludo ahí a las 12 personas que nos están acompañando, chicos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Y vemos que ya también aquí Camus está directamente custodiando lo que sería la construcción de su base natural. Vemos que no hay nada raro, nada extraño. Está regresando con la lectura de juegos, señoras y señores. Vemos que hay tres getaways por parte del jugador Shelby. Así que esto va a ser algo agresivo, teniendo en cuenta que ya también colocó lo que sería la base natural. Así que vamos a conocer, o... Sí, vamos a conocer el estilo de juego de Shelby, chicos. Jugando como Protoss. La verdad es que creo que una vez también jugó como Protoss, pero ya no me acuerdo cómo es su forma de proceder con Protoss. Así que en este momento vamos a confirmar cómo juega Shelby con Protoss. Vemos que ya vienen dos Stalkers, algo bastante importante. Viene el núcleo cibernético. Y pues yo siento que Shelby nos puede dar la sorpresa. Sobre todo porque, bueno, puede ser que el jugador Camus le pueda dar la vuelta. Recordemos que Camus es nivel diamante, sin embargo ha demostrado que juega como maestro. Así que yo creo que está como que nivelado, ya que pues por una parte Shelby con Protoss siendo master, quizá eso le baja un poquito el nivel y se compensa con el diamante que es Camus. Y que es muy muy bueno con Terran. Entonces puede ser que la partida esté totalmente equilibrada. Vamos a ver qué nos dan. Si nos dan show estos dos chicos, vemos que ya vienen estos dos Stalkers bastante bien aquí, muy formaditos, muy ansiosos de obtener información. Y sí, directamente se van a ir a lo que sería la base de oro. Ven que no hay nada, ven que todavía no hay la construcción de nada. Así que esa es información vital para el Protoss porque, pues bueno, teniendo una tercera base en la de oro, es de alguna manera algo que te garantiza, ¿no? Que te garantiza una economía bastante sólida, sobre todo si es en early game. Y pues, oh, ya estamos viendo aquí a dos Stalkers que ya están viendo que hay un Bunker, pero no sabe que solamente tiene dos unidades dentro en este Bunker. Así que va a ser bastante cuidadoso. Están esperando aquí lo que sería el tercer Stalker para dar un ataque un poco más importante. Cuatro Gateways, ya es lo que va a tener Shelby en este momento. Ya están posicionando ahí algunas unidades y parece ser que ya se va a juntar aquí el ataque directamente. Señoras y señores, espectadores de toda Latinoamérica, vemos que está haciendo un micro el jugador Shelby. Y no hay nada que repare, si esto continúa, le tira el Bunker, ¡Dios! ¡Le falta un golpe! ¡Bien! ¡Lo tiró el jugador Protoniano! Pero más sin embargo llegaron dos Marauders y hay bastantes Marines ahí para hacer el ataque, para mantenerlo, para frenarlo. Estos cuatro Stalkers de alguna manera solamente lograron tirar el Bunker, pero nada más. Ahí parece ser que se va a quedar la cosa, un disparo más y podría tirar el Bunker. Más sin embargo ahí todos los Marines y todos los Marauders están haciendo su trabajo bastante efectivo. Hola, ¿cómo estás Conquero, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bienvenido al Nexo Denki, hermanito. Estamos aquí totalmente en vivo. Y en efecto estamos viendo esa forma de defender por parte del Terran. Y ya se está yendo totalmente al ataque. Yo les dije, esto podría ser una partida totalmente nivelada, equilibrada, ya que el jugador Shelby no juega como Protoniano, chicos. Él es Terran 100% y parece ser que sí se está denotando esa falta de maestría que evidentemente no tiene con Proton, chicos. Así que bueno, el jugador Camus está aprovechando esto. No está perdiendo ningún segundo, señoras y señores. Y pues bueno, ya tiene listo el puerto estelar. Se viene la mejora de los cartuchos de concusión. Vienen más Marauders, vienen más Marines. Y parece ser que ya se viene la primera invasión por parte del Terran. Más sin embargo, se da cuenta que hay dos Sentinelas. Y mejor decide regresarse porque sabe que esos Force Fields pueden ser bastante, bastante mortíferos. Dado que si son bien colocados, pueden ahí poner una muralla, una pequeña barrera para evitar el escape de todas esas unidades. Así que fue muy sabio el jugador Terran y está mejor regresado. Hola, Skir. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Espero que sí. Espero que te encuentres bastante bien. Estamos aquí en el Nexo Denki número 24, chicos. Estamos viendo a Camus contra el Protoss. Y en este caso es el señor Shelby, que no está acostumbrado a jugar Protoss. Más que, sin embargo, está intentándola, ¿no? Y eso es lo que queremos reconocer. Que el jugador Shelby lo está intentando, lo está tratando de lograr con esta raza llamada Protoss, ¿no? Y ya se viene aquí lo que sería la mejora por parte de Shelby del Blink. Por Blink de estos Protoss que le van a servir sí o sí para lo que resta de la partida. Y ya está recordando que ese Blink puede sacarte de situaciones bastante, bastante complicadas. Y vemos que Camus está bastante sólido, está bastante metido en lo que son las edificaciones, en la construcción, ahí en la base principal, señoras y señores. Así que, bueno, vemos que también Shelby está haciendo lo propio, aunque va un poco por debajo en cuestión construcción. Son 106 contra 88, va con una ligera ventaja el jugador Camus. Más sin embargo, esto no se ha acabado, viene por el carril derecho del mapa. Vienen dos medivacs cargadas de Marines y Marauders. Así que esto podría ser la respuesta a la pregunta de Camus. Esto lo vimos exactamente, lo vimos en la partida de ayer, señoras y señores. Que es un jugador que se va por los carriles, por los carriles oscuritos de lo que sería este mapa. Ay, ¿qué onda con la playlist? Mejor quitamos la música, chicos, y después ponemos más. Y, pues bueno, ya se vienen aquí algunos Stalkers. Ya está como poco a poco aproximando ahí el jugador Shelby. Más sin embargo, le ganó el jugador Camus. Está tirando, está entrando a los dominios de la tercera base. Y se viene también un ataque aquí, se van a encontrar de frente. Esto es un ataque de doble frente, señoras y señores. Son demasiados Stalkers, más sin embargo, aquí el jugador Camus está dudando un segundo. Pero decide hacer el steam forward directamente, no le importa nada. Quiere venir directamente por esos trabajadores y la tercera base, si le es posible. Mientras tanto, todos esos Stalkers están siendo rechazados de manera maravillosa por parte de Camus. Muy bien, muy bien, vamos. Camus lo está haciendo de manera exitosa. Todos esos Stalkers se están viendo obligados a replegarse. Más sin embargo, la defensa de Shelby también fue buena. Más sin embargo, ya también el jugador de color rosa o morado. Ya también se le está viendo bastante negra. Ahí debe de fucusear a lo que sería ese pylon para tratar de negar toda la invocación de Stalkers. Muy bien, señoras y señores. 22 trabajadores muertos en este ataque contundente por parte de Camus. Vamos a ver cuántos trabajadores van muertos. Son 23 trabajadores por parte de Camus en contra de cero. Esto es contundente. Dios, Dios, Dios. En este momento no hay Song Request, mi querido Conquero, ya que por copyright, para tener cuidado del copyright, hermano, no queremos hacerlo porque recordemos que estas partidas van directamente a YouTube. Así que no queremos perder, digamos, la narración ni el sonido del juego. Por eso no hay Song Request. Así que, pues bueno, vamos a ver que aquí nuevamente Camus está viniendo a denegar lo que sería la tercera base. La va a tirar, sí o sí, señoras y señores. Camus, Dios, le quedó solamente un rasgullo, no puede ser. Solamente uno tuvo miedo, le presionó. Fue una presión psicológica bárbara por parte de Shelby, señoras y señores. Y esto fue un error, un error que Camus no debió de... Más bien que Shelby no le perdonó y ahí causándole varias bajas del army del jugador de color rojo. Y esto quizá el jugador Camus en los siguientes minutos lo vea, lo vea. El error fatal que es dejar vivo esta tercera base, señoras y señores. Esto es algo que no se debió de ver. Y ya estamos teniendo en cuenta que también Shelby está teniendo en cuenta que ya existe esta base de oro. Y más sin embargo, fue denegado aquí un ataque por parte del jugador Shelby. Bastante bien en el flanco izquierdo del mapa. Y pues nada, señoras y señores. Vemos que muy bien el jugador Shelby. Ya prácticamente están teniendo ahí 96 de ejército en contra de 33 por parte de Shelby. Así que de alguna manera Camus sí o sí va a la cabeza. Y parece ser que si el siguiente ataque lo ejecuta de manera contundente, el jugador de color rojo quizá estaría poniendo en aprietos serios al jugador Shelby. Y veamos las mejoras que ya tiene el más uno, tiene el steampack, tiene escudo, tiene el cartucho de concusión versus escudo solamente de defensa uno del protos, uno de ataque y lo que sería el speed de los Silots. Así que vamos a ver que ya se viene un drop por la main base. Y esto puede ser una distracción increíble por parte del jugador Terran. Está denegando la cuarta base. Ya se están viniendo aquí los bombazos directamente. Tiene que posicionar bien sus liberators porque si no va a ser en vano todo este ataque. Hay ataque de doble flanco directamente a la base principal aquí en los terrenos de lo que sería la tercera base. Muy bien la composición por parte de Camus con todos estos maraudos y marines. Tirando la tercera base, tirando 15 trabajadores por parte del Terran. Esos sí les están entrando a la línea de ataque de esos liberators. Esos starters están haciendo aquí la diferencia tratando de atacar por abajo. Sin embargo, muy buena la respuesta por parte del jugador Camus. Muy buena respuesta, pero tengamos en cuenta que el jugador Shelby es totalmente...